El temor de amarte amor es tanto que mi voz te habla sin palabras El temor de amarte amor es tanto que tu olor me está minando el alma Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido Y paso a paso y poco a poco me acerco hacia tu cuerpo, te traigo en mis brazos Me muero, no te quiero y me convierto en ti Tú, solamente tú Tú, en el aire, tú Tú, en mi cuerpo, tú Tú, en el viento, tú La locura de tu piel es tanta que mi piel se está volviendo loca Y el perfume de tu amor se parece al sabor que me dejó tu boca Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido Y paso a paso y poco a poco me acerco hacia tu cuerpo, te traigo en mis brazos Por fin te quiero y me convierto en ti Tú, solamente tú Tú, en el aire, tú Tú, en mi cuerpo, tú Y paso a paso solamente, solamente tú En el viento, tú ¡Va con onda gallego! 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 Gracias.